Y ahora nos comunicamos con el ex canciller Norman Caldera para analizar las implicaciones que tiene la resolución sobre Nicaragua que fue aprobada hoy con un voto mayoritario en la OEA, una resolución inicialmente promovida por siete países, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, que establece como plazo al régimen Ortega Murillo el mes de mayo de 2021 para la implementación de reformas electorales que permitan realizar elecciones libres y transparentes en Nicaragua en noviembre del próximo año. Norman, la resolución fue aprobada con 20 votos, 12 abstenciones, entre ellas las de tres países de la región, Guatemala, Honduras y Belice, y solamente dos en contra, Nicaragua y San Vicente Granadina. ¿Cuál es la lectura política de este balance de fuerza para el tema de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua en la OEA? Bueno, para mí, en el caso del SICA ha tenido mucha influencia el secretario general en hacerles creer que aquí no va a haber nunca cambio de gobierno y que hay dos países que se pueden atrever a votar en contra de todo un pueblo sin ninguna consecuencia posterior. ¿Está hablando de bien y suceder eso? Estoy hablando de bien y suceder eso. Estoy hablando de bien y suceder eso. Estoy hablando de bien y de Honduras. Yo creo que han cometido ellos una equivocación muy seria en creer que la situación aquí va a seguir para siempre, que no van a haber cambios y que no les van a pedir cuentas después. Quienes sean que lleguen por las cosas que ellos han hecho. En comparación con el resto de América Latina, que con la excepción de México y Argentina que eran de esperarse, han estado sólidos aquí. E inclusive con algunos países del Caribe que uno no espera, digamos, tanta solidaridad y sí la tiene y el resto de tres países de Centroamérica pues no te la dan. El caso de Belice es más entendible porque entiendo que hay una serie de nexos económicos muy fuertes ahí entre los gobiernos respectivos. Pero en el caso de Honduras y de Guatemala para mí realmente es una enorme excepción. Ahora, eso no debe de opacar el hecho de que 20 votos son dos más de los que se necesitan en camino hacia una resolución que básicamente lo que dice es aquí no todo está bien, las cosas andan mal. Se pueden reparar si se hacen unas elecciones libres, creíbles, transparentes y democráticas, pero si eso no pasa pues las consecuencias son que esas elecciones no se van a reconocer. El punto medular de la resolución establece un plazo para mayo del 2021 como el punto en el que el régimen estaría obligado, comprometido a haber implementado reformas electorales que también están descritas en términos generales en la resolución. ¿Qué significa este plazo? ¿Qué capacidad tiene la OEA y hacerlo cumplir? ¿O esto supone abrir una negociación con el gobierno? Bueno, implica abrir una negociación ahora con el gobierno. Lo que se está diciendo es los organismos de observación electoral necesitan seis meses para establecer su calendario y poder participar en unas elecciones. Si las condiciones no están dadas para que haya una observación electoral, los organismos de observación electoral no van a participar. Y si los organismos de observación electoral ninguno de los países va a reconocer esas elecciones. Entonces está muy claro, la fecha de mayo es una cosa práctica por las necesidades de la Unión Europea, de la OEA, de la Centro Cárter. Y me adelanto a aclarar aquí que el SICA no tiene estatus de observador electoral en ninguna parte del mundo. Y los países serios de la Unión Europea o en la OEA se ríen cuando les mencionar la posibilidad de que se esté buscando de que el SICA participe como observador. Es decir, esta resolución está estableciendo un condicionante que prácticamente manda a hacer elecciones libres y transparentes. ¿Elecciones legítimas sí o no? Si no hay elecciones legítimas, ¿cuál es la consecuencia? ¿Se aplica de manera automática un desconocimiento al mandato que surja de esa elección en 2021? El asunto del reconocimiento de los países, vamos a compararlo con un matrimonio. Vos podés llegar al matrimonio y en el matrimonio el cura dice, hay alguien que se oponga. Y alguien levanta la mano y dice, es que el novio ya está casado, no lo puede usted casar de nuevo, ya tiene un matrimonio. Bueno, este matrimonio sería nulo, sería inválido, sería desconocido. Ese es el caso de lo que pasó con las elecciones de Venezuela, pasadas. En las que le dijeron a Venezuela, el año 2019, que no aceptaban los resultados de esas elecciones, que hubo 19 países en un Consejo Permanente, no necesitaban ir a la Asamblea General, y con los 18 votos del Consejo Permanente le dijeron a Venezuela, usted es un impostor, usted no es un presidente reconocido por nosotros. Y hubo ese desconocimiento, hubo una cantidad enorme, 50 y tantos países, que han reconocido a Guaidó como presidente y no a Maduro. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es, vos tenés un matrimonio y entonces alguien presenta una demanda de divorcio. Para que ese divorcio se dé, entonces vos tenés que llevarlo a la Asamblea General. Ya no está cumpliendo con las normas de ese matrimonio y por lo tanto le vamos a dar un divorcio. Para eso se necesitan 24 votos en una Asamblea General. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí quedemos claros, no existen los 24 votos para aplicar el artículo 21 y hacer ese divorcio. Lo que pasa es que viene otro matrimonio, porque estos matrimonios se hacen cada 5 años. Y ese otro matrimonio va a ser en noviembre de 2021. Entonces aquí están por adelantado diciendo, a la hora en que te presentes a ese matrimonio, si vos no llevas tus papeles en limpio, alguien va a salir ahí y va a decir, yo me opongo. Y en ese momento ese matrimonio no va a... Te estamos anunciando que lo que le pasó a Venezuela en tal fecha del 2019 es lo mismo que te va a pasar a vos y no se necesitan 24 votos para hacer eso, se necesitan solamente 18. Sin embargo, siguiendo ese ejemplo que has mencionado de Venezuela, el régimen de Maduro está en el poder, tiene un desconocimiento en su legitimidad internacional y sigue atornillado al poder, sigue gobernando. Para Ortega, eso también es un espejo, es una referencia. La pregunta es, ¿qué pierde Ortega con que su gobierno, si él se realiza nuevamente o delega eventualmente Rosario Murillo para que sea continuar una dinastía en 2021, ¿qué pierde el régimen si deja de tener la legitimidad electoral que ahora tiene, incluso en las elecciones de 2016, por muy cuestionadas que hayan sido en Nicaragua, tiene esa legitimidad? Sí, sí es. Bueno, ahí lo único que te puedo decir, Carlos Fernando, es no podemos pedir que nos vengan a rescatar los extranjeros todo el tiempo. Aquí si no aprendimos con Walker y si no aprendimos con las dos invasiones de los soldados norteamericanos, no vamos a aprender nunca. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ellos están haciendo lo que pueden y vemos que lo que pueden no es todo, pero están haciendo su parte. Hay dos, dos capítulos aquí, dos luces al final del túnel o como les querrá llamar, que podrían dar una idea de qué otras cosas hay en el horizonte, que no sean la frustración de Venezuela. Ahora debo decir, en Venezuela recordemos que ellos tienen recursos naturales que nosotros no tenemos y que pueden vender a futuro el petróleo, aunque no lo puedan sacar ahorita, le pueden vender a futuro el petróleo a China, como en hecho lo han hecho y recibir recursos de esa manera. Nicaragua no tiene que hipotecar, por decirlo de alguna manera, con Venezuela. Los dos factores que yo creo que se tienen que tomar en cuenta adicionalmente son, uno, el hecho que el Secretario General tiene ahora un asesor sobre el papel de la obligación de defender, que es una resolución que salió en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un par de años y que se refiere a que los países tienen la obligación de defender cuando hay violaciones de derechos humanos. Ese es un asunto de derecho internacional que ha ido evolucionando y que el Secretario General ahora lo ha tomado lo suficientemente en serio como para tener un asesor. El otro es que hubo una resolución de la Comisión de Venecia sobre si existe un derecho humano a la reelección que dio dos resultados que son interesantes para Nicaragua. Uno es que dijo que una sentencia de la Corte para decir que el presidente tiene derecho humano y por lo tanto se puede reelegir no es válida ni es suficiente como para permitir su candidatura. El segundo punto que dijo es que una reforma a la Constitución para poner la reelección en la Constitución sí es válida pero no se puede aplicar a la persona que está ejerciendo la presidencia. Estás exponiendo nuevamente consideraciones internacionales de la legislación, de la ONU, de la OEA a final de cuentas la pelota después de esta resolución queda en Nicaragua queda en las capacidades de la oposición de gestar una unidad nacional para crecer realmente presión es decir, Ortega no va a dejar el poder y no va a facilitar una reforma si no está confrontado realmente con una situación de presión nacional a fondo. Ah, sin la menor duda, Carlos Fernando pero como aquí se tienen que exponer todas las opciones y la que vos estás exponiendo es la obvia esa tiene que ser no puede ser que estemos pensando en que van a venir de afuera a resolvernos los problemas de los nicaragüenses los que están afuera van a ayudar y yo creo que esta resolución ayuda yo creo que es una resolución muy fuerte que tiene mucho diente pero no nos puede venir a resolver todos los problemas la noticia que te iba a dar no es lo de la convención eso ya lo sabes vos la noticia que te iba a dar es que hay una demanda de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que traslada esto de una declaración de derecho internacional que no tiene que ver con Nicaragua a una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que si es de obligatorio cumplimiento para los países que la conforman por lo tanto si la Corte Interamericana falla en esa demanda que es de un país de Colombia diciendo que no hay derecho humano a la reelección entonces la demanda que ha metido don Fabio Gadea y la demanda que ha metido el mundo Jarkin sobre la violación a sus derechos humanos porque tenían un candidato que no estaba habilitado recibe un nuevo viento en el sentido de que ahora si le van a decir el candidato que tenían enfrente no tenía derecho a ser candidato y por lo tanto a ustedes le están violando sus derechos y el siguiente punto es entonces ¿qué pasa con la elección del 2016? muy bien dijiste la OEA le dio su bendición le dio su bendición a la forma dijeron hubo unas elecciones que se llevaron a cabo nosotros no vimos porque no quisieron ver ninguna falla en esas elecciones eso es sobre la forma pero la pregunta si el candidato que estaba presentándose en esas elecciones era un candidato válido o no eso es lo que están tratando en este momento los colombianos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que posteriormente se podría venir aplicando en el caso de Nicaragua digo son cosas que se ven en el horizonte no estoy diciendo que eso sustituya lo que vos acabas de decir que tienen que ser los nicaragüenses los que se ponen las fajas y los pantalones eso es lo que dice el ex canciller Norman Caldera sobre las implicaciones políticas de la resolución de la OEA el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses